...funcionario y actual parlamentario del Parla Sur del Frente por la Victoria. Bueno, lamentable que estas cosas ocurran y que se descubra lo que se venía denunciando de hace muchísimos años, de los manejos espurios, poco transparentes en el manejo de la obra pública tanto del orden nacional, provincial y municipal, porque esto va a haber repercutido en varios municipios que tanto De Vido como López manejaron obras públicas y esto creo que es el comienzo, como de esta causa y otras muchas, de terminar con un sistema de corrupción que tanto daño le ha hecho al país. La sociedad, sectores de la sociedad, mejor dicho, lo veían con profunda preocupación y otros no creían, acá había gente que no creía que la corrupción hubiera estado tan instalada. Lamentablemente se generaliza a todos los sectores políticos y eso es lo que uno intenta diferenciar y demostrar que no es así. El sistema está mal, el sistema debe mejorar, pero acá es esencial la justicia, que desde hace años tenía algunas denuncias, en el caso de López, del 2004 con Escanca y en el que también involucraba el ministerio en el cual estaba al frente de Vido y otros casos de corrupción muy resonantes que no se avanzó. También se debe avanzar en la provincia de Buenos Aires, en los municipios, donde hay muchos funcionarios que se han enriquecido a través de prácticas ilícitas, tanto la protección con la delincuencia o la convivencia o la indiferencia ante hecho delictivo en el cual también son socios sectores políticos. Tendría que haberse tramitado favorablemente el pedido que hizo el diputado Tonelli de que se quede sin fuero y se presente ante la justicia para poder hacer el allanamiento. Debido a dar explicaciones pertinentes de una persona que era su mano de derecho durante tantos años, más de 20 años desde la gobernación de Santa Cruz, como no lo vigilaba o no tenía conocimiento. Yo creo que era parte de todo un sistema. Tanto Zurich como Carrió hace años que venían denunciando estas prácticas ilícitas, como también otros diputados del PRO en su momento. Todo el arco político opositor en aquel momento, había oficialismo, venía denunciando estas prácticas corruptas. También, acordate, lo que tenía el general de la Nación en su momento hizo varias alusiones. Y La Habana, en el año 2005, yo te lo recordaba un periodista, en la Cámara de la Construcción, hacía alusión, siendo parte del mismo gobierno, a que había sobreprecios en las obras públicas. Bueno, ojalá que esto se termine, porque en definitiva lo que trae es una desazón de la población hacia la clase política y el descrimiento generalizado que a eso era quien pretende representar a los sectores de la sociedad. Pertenezco a una fuerza política que viene trabajando desde hace muchísimos años, años, que ve con ojos críticos las distintas administraciones que llevan a cabo Moreno. Intentamos llevar nuestra propuesta. Hoy hay un nuevo gobierno que hace 6 meses que está. No nos satisface su ejercicio de gobierno. Pero sin entrar en la crítica, que eso lo dejaremos para más adelante, solamente le quiero remarcar algunas cuestiones. Primero, no hubo una auditoría sobre el gobierno anterior. No alcanza con rechazar una revisión de cuentas sin decir qué encontraron o qué ilicitud tuvieron conocimiento. Y echarle todas las culpas de una administración en la cual, y sigo mirando la grilla de funcionarios, los que están y los que se incorporan fueron parte de los mismos 20 años que ellos mismos no dicen criticar, siendo la actual intendente parte de los mismos 20 años que le pretenden olvidar. Entonces, ya no arrancaron con la seriedad que esperaba la ciudadanía, una auditoría, demostrar por qué el municipio, como ellos se excusan en su falta de obras políticas, mejoramientos salariales, cumplimientos salariales, mejoramiento en general del Estado municipal, sobre la herencia recibida. Eran parte de esa herencia. Es decir, cuando siguen con los mismos funcionarios o incorporan funcionarios a la herencia que están profundizando los errores. Pero más que esto, insisto, ¿dónde está la auditoría? Donde ellos puedan demostrar fehacientemente dónde están el dinero que falta de la enorme cantidad que según ellos también, y nosotros lo vemos demostrando, recibieron a través de muchos años de gobierno nacional y provincial.